Recordemos que para la enfermedad autosómica resistiva tenemos, aquí está el hijo, aquí están los padres, está suponiendo la célula del padre, la célula de la madre y la célula del hijo. Aquí tenemos, digamos, estamos viendo el cromosoma, el que se cromosoma 15, cromosoma 15, cromosoma 15. Cada uno tiene pues dos pares de cromosoma 15. Entonces, digamos que el padre tiene una mutación, una mutación de cromosoma 15. Si esta es una enfermedad autosómica resistiva, ahorita se habla de una enfermedad autosómica resistiva. Si es una enfermedad autosómica resistiva, entonces se necesita que el bebé tenga los dos cromosomas mutados para que manifieste la enfermedad, para que manifieste la enfermedad. Entonces, por medio del padre le tiene que pasar el cromosoma mutado y por medio de la madre también le tiene que pasar el cromosoma mutado. Y pues los padres a fuerza tienen que ser portadores. Entonces, aquí una cosa es la prevalencia de ser portador. La prevalencia de ser portador es cuál es la prevalencia de estos alelos. Aún recordemos que pues alelos nada más tenemos los enfermos, los mutados y el alelo sano. Digamos, aquí hay otra persona y aquí están, y así están sus alelos. Ahí están los alelos de la persona, esos son alelos de cromosoma 15 que no están mutados. Entonces, de todos los alelos que podemos tener, específicamente para el alelo en cuestión, o sea, para el alelo de un segmento específico de cromosoma 15, que es lo que estamos viendo ahorita, tenemos el alelo mutado y el alelo sano. Una cosa es, de todos los alelos de todo el universo, nada más viendo el alelo específico de cromosoma 15, cuántos son mutados y cuántos son sanos. Esa es la prevalencia del alelo. Y otra cosa es, de los pacientes, cuáles manifiestan la enfermedad y cuáles manifiestan la enfermedad de una enfermedad autosómica recesiva, quiere decir que el paciente tenga los dos cromosomas mutados. Entonces, aquí tienen que tener dos alelos mutados. Y esta prevalencia es distinta a la prevalencia de tener el alelo mutado. Una cosa es tener el alelo mutado, que es la prevalencia, una cosa es tener el alelo mutado, o de todos los alelos que tengamos, digamos, aquí tenemos 100 personas, unos tienen la mutación, otros no. Vamos a contar todos los alelos, o sea, todos los cromosomas, y vamos a decir, estos son los alelos mutados. Dividimos el número de los alelos mutados entre el número total de los alelos, y eso nos da la prevalencia de los alelos, la prevalencia del alelo mutado, o lo mismo para la prevalencia del alelo no mutado. Esa es la prevalencia del alelo mutado. Ahora, otra cosa es la prevalencia de la enfermedad. Y para la prevalencia de la enfermedad, se necesitan los dos cromosomas mutados, en el caso específico para la enfermedad autosómica recesiva. Entonces, esto fue para discernir entre prevalencia del alelo y prevalencia de la enfermedad.